Música La jornada Discurrido fue formada 2006-2007 por Julián Plasencia, Jerónimo, Peto y yo, un niño tierno. Un proyecto que empezamos como complementando una amistad más que unas ganas de tener una banda o algo así. Era como juntarnos tanto a escuchar música como a trabajar en un estudio, proyectos e ideas de música electrónica. Después fuimos como complementándolas con imágenes y entonces el estudio empezó a crecer como hacia una cosa audiovisual. Y de ahí fue empezar a hacer presentaciones y pues de ahí en adelante fue como empezar a grabar canciones hasta que se volvió más como un proyecto un poquito más ordinario. Entonces, nada, empezamos haciendo fiestas como DJs tocando música electrónica y de pronto empezamos a hacer como arreglos y diferentes cosas con esos mismos beats bailables. Entonces, pues nada, se dio que fue música electrónica y realmente como que no había una escena muy grande en México que ahora apenas como que se está formando y se está haciendo mucho más grande, reconocible en México. Esa dinámica como de una, no tanto de un grupo de rock, sino más bien como de un proyecto cambiante y multifacético. Creo que es lo que más trabajo nos ha costado que la gente entienda. Pero a nosotros nos llena eso, o sea, nos llena estar cambiando constantemente. Pues queremos seguir tocando, queremos, será increíble, bueno, estamos en eso, este, así que tratar de que las rolas salgan en radio y a partir de eso que, que, pues nada, el interior de la república nos gustaría visitar lo más que se pueda para que, pues ahora sí que permea el discurrido por todas partes. Creo que hay como muchos rincones de México a los que no hemos llegado y queremos como, como cumplir esa meta. Y ya después lo que venga después, pues ya, que venga lo que venga.